Mi proyecto se llama Surab, estamos aquí en la comunidad de Urbita, Bahía, montamos un pequeño proyecto, entonces se me dio la idea porque no tenía la oportunidad de tener una yunta de huellas en la área que tengo, es una área pequeña aquí realmente como para tener animales, por qué no intentar comprarme una moto para ver si me serviría como para el proyecto que yo tenía en mente. Esto es un hecho de turismo que podemos hacer que otras personas que no tienen ese conocimiento de cómo se hace el dulce o la miel de trapiche lo pudieran conocer y tratamos de que las personas lo perciban de una manera muy de nuestra raíz. Una de las cosas también que vivimos acá es la experiencia, el momento, la emoción que les dan las personas cuando ven a Don Aemar en la moto, algunos voluntarios dicen yo quiero hacerlo, puedo hacer, ponemos el casquito, lo montamos en la moto y lo que hacen es disfrutar el raíz, el meter la caña, el ayudar, el meter la caña en la parte del trapiche, el poner el vaso, el ver cómo se está prácticamente desbordando ese jugo, esa cosa tan deliciosa que está cayendo en ese vaso e importante también la parte donde lo toman, quedan super admirados porque no pueden creer que de algo tan simple y que hay personas que no lo saben, que de algo tan simple y como de una caña salga un jugo tan maravilloso y tan rico como es el jugo de caña.